que tú sabes que cuando uno es fanático de un deporte como por ejemplo del hipismo uno se convierte en un admirador de lo que son los jockeys y los entrenadores hay mucha gente quizás no conoce el hipismo pero yo sí y Raimundo Ortiz también porque su familia participaba en un establo de caballo en el Perlantillana, ¿cómo se llama el estadio Raimundo? el establo, el llano, el establo del llano entonces este es Nino Paulino, Francisco Paulino, F. Paulino una gloria del hipismo nacional que me enorgullece de tener este espacio atención hipicos, este muchacho que está aquí es uno de los mejores jockeys del mundo oigan bien, no dominicano, sino en algún momento del mundo por su destreza como montaba, es un ganador Nino Paulino y me siento bien Cristian en tenerlo aquí en el día de hoy hacer una denuncia importantísima atención, la gente que tiene que ver con el Ministerio de Deportes la gente del gobierno se está cometiendo un abuso con Francisco Paulino Nino buenas tardes Nino buenas tardes, gracias por la invitación ok ok ¿qué tiempo duró montando Nino Paulino, Francisco Paulino? 34 años de carrera sí, una vida completa desde el Perla Antillana hasta el quinto centenario ¿cuántas carreras ganaste Nino? más o menos 1070 1070 carreras ganó Nino Paulino para que la gente sepa de quién se trata ahí está Nino Paulino ¿dónde fue eso Nino? ¿el quinto centenario? ah, ese es el desfile antes de un accidente que estuvo este jinete y está reclamando algo que me parte el alma como diría tú sabes lo que un jinete Valdeyaque Cristian Imey Frank correr sin seguro wow donde prácticamente están arriesgando sus vidas esa es la carrera donde se lesiona ¿verdad? Nino Paulino ponme las imágenes ahí Daniel para que la gente vea el por qué estamos haciendo esta denuncia pública por televisión abierta en el día de hoy adelante con la carrera Daniel para que la gente vea de qué se trata vamos a ver donde está participando F. Paulino ahí está la carrera esa es la carrera Nino ahí yo llevo la número 6 en el carril número 6 la llevo se llama Sarandonga Sarandonga ¿qué año estamos hablando Nino? en el eso fue el 5 de septiembre del 2009 2009 es una carrera clásica un clásico la copa incorruptible la copa incorruptible que fue el campeón ¿no? incorruptible y a gobernador se le puso la copa campeón del Caribe exactamente correcto ahí está esa carrera ok ¿dónde pasa el accidente? vamos a ver estamos viendo ok yo soy el penúltimo que viene afuera con la blusa roja la blusa roja es el penúltimo ponmela aquí en el video world ahí entramos al poste de los 800 metros yo corto adentro corto adentro ahí está pasando ahí la veo la blusa roja en carril 1 ahí está ahí está el señor Paulino está corriendo entonces ya ahí voy ya pasando casi al tercer lugar por ahí ella se parte las dos patas de adelante ay hombre ay se parte wow que accidente tuvo Nino Paulino ahí se le partieron las dos patas un caballo una yegua una potranca lamentablemente y que pasó entonces con Nino Paulino en ese accidente bueno de ahí para allá fúlme que no fue un poquito Nino de ahí para allá tratamiento médico y la cuestión fue que quedé discapacitado wow y no pude seguir eh exacto una vino siendo como un retiro involuntario cuando voy a compañía de seguro de accidente si si me dice que el hipódromo no estaba pagando mi seguro al momento oigan esto Aleyaque él tuvo ese accidente de caballos ahí pagaba su seguro como es habitual ¿no? el hipódromo el hipódromo hace un descuento hace un descuento como todas las empresas del seguro y cuando él llega a atender los accidentes dice no esto no está pago ¿quién era el presidente de la comisión cuando eso? era Otto Peña Otto Peña Otto Peña le reclamaste a Otto Peña ¿por qué no pagaban el seguro? sí el hijo de Dandino Peña o Otto Peña no hubo forma después de eso han pasado bueno pasó más Fercody pasó José Jorge Oquendo Oquendo Medina que es presidente de la Comisión Índica Nacional también pasó ahora está el Fran Paonesa ahora está Fran Paonesa que es un hombre de baloncesto Cristian no pero ha sido déjenme decir esto ha sido imposible que ellos resalzan mis daños que me indemnicen y aparte de eso fui a la seguridad social y allá me dieron una certificación de que el hipódromo nunca mis cotizaciones llegaron a depositarse allá tú sabes lo que tú sabes lo que es esa vaina en este país un jinete que pagaba su seguro y por ahí han pasado muchísimos presidentes y comisionados de la Íspica y ninguno le han hecho caso a Nino Paulino este país hay que cerrarlo hermano de su dinero lo descontaban cuando tiene un accidente va a reclamar no eso nunca lo han pagado y nadie responsable y nadie está preso debería estar preso y los gatos médicos también aparte de eso una actividad de alto riego de alto riego la Íspica claro y a la hora de mi accidente yo iba a cuarto lugar ojalá que presenten las imágenes de la del accidente no 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 o sea de las estadísticas hay eso vamos a decir que es esto que estamos viendo aquí abrenlo un poquito más esta es la certificación médica dice ahí ah esta es la certificación médica sí trauma de diversos hombro izquierdo y brazo izquierdo el tórax que pasen las otras que pasen las otras siguen pasando ahí está todo lo que llevó ok mire esos gatos cuando tú tuviste el accidente no yo he asumido todo todo yo todavía estoy cogiendo terapia y la técnica ya todo ha sido costeado por ti todo todo mire esta es la certificación de MAFRE del seguro del seguro míralo ahí esto es importante léeme eso Cristian léeme eso por este medio informamos que el señor Francisco Osvaldo Rosario Paulino Nino votador de la cédula de identidad electoral 001-0025861-5 estuvo incluido en la póliza de accidentes personales número ACCP-886 que tiene con nosotros el hipódromo quinto centenario desde el 10 de febrero del 2006 hasta el 4 de marzo del 2009 que quiere decir eso Nino que eso quiere decir y mi accidente fue el 5 de septiembre del 2009 o sea yo tenía 6 meses montando sin seguro wow a la hora de mi accidente a quien reclamarle Cristian Rojas entonces este error que él apagó todos sus medicamentos la comisión hípica desde todo lo que ha pasado por ahí desde el 2006 hasta ahora a la comisión hípica el hipódromo perdón el hipódromo quinto centenario el que tiene que indemnizarme porque el seguro el titular era el hipódromo quinto centenario el hipódromo quinto centenario usted tiene que indemnizarlo ¿ha puesto un abogado Nino? sí pero eso no ha tenido no ha surtido efecto a nivel de justicia porque hay muchos reenvíos 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 es un abuso que se ha cometido con Nino Paulino montando sin seguro tuvo un accidente y nadie lo atiende este país hay que arreglarlo hermano si no fuera porque tiene amigos en los medios estuviera todavía pululando esta anuncia vamos a hacerla viral la voy a subirla a mis plataformas sociales y que Frank Cristian y todo el mundo que comente esto de Nino Paulino no solamente chavacamería hay que también velar por la salud del pueblo un jockey de los mejores del mundo oye tú montabas con Joel Rosario me dijiste claro que sí yo he representado al país en cuatro ocasiones en eventos en clásicos internacionales exactamente que tiene un caso para Pabellón de la Fama del deporte Pabellón de la Fama Nino es una súper estrella del hipismo de los mejores jockeys del mundo le estoy diciendo que tengo dos primos jockeys a Richard Pimentel Cristian Pimentel Daniel Alcántara Raymundo echa para acá Raymundo él puede testificar que es uno de los mejores jockeys del mundo Raymundo Ortiz dile que ponga que ponga las estadísticas ponme las estadísticas Daniel por favor mira primero déjame decirte que le decía Valeria que es muy bien que se expresa Nino un hombre que tiene el don de la palabra y que pueda explicar lo que ha pasado y que gracias a Dios tenía un dinerito eso es estadística ha podido costear cosas de lo que le ha pasado esto es un llamado nosotros lo que vivimos del hipismo lo que tuvimos la emoción de disfrutarlo sabemos lo que es un jinete en cada monta arriesga su vida cada monta en cada carrera un jinete arriesga su vida y fíjate lo que pasó con este hombre que ha dado su vida por el hipismo como fue burlado porque le descuentan el seguro y a la hora de tu poder ver que el te responda no hay quien le responda una simple certificación no basta lo importante ponme las estadísticas Daniel por favor mira Daniel mira ponla bien Daniel arregla ahí está mira las estadísticas de Nino Paulino ahí está de 190 al 95 yo lideré con 306 carreras segundo llegó a 17 León tercero francés etc etc esos son los más ganadores del 90 al 95 ahí está el babalo entrenador que fue el mejor entrenador el jinero que le manda otras cosas también que también tenía un establo en la parte de jinetes entrenadores dueños y aras wow o sea que estamos hablando de una super estrella hermano el hipismo nacional pon la otra dice Nino para que la gente va a modificar la gente porque es un asunto nacional es una gloria del deporte y se está burlando sus derechos no obteniéndole un seguro no pagando el seguro que ya se lo habían descontado ya señores es un abuso exactamente la administración del hipódromo se quedaba con los fondos míos wow ahí está ah mira aquí estos son los más ganados no esa es la misma de 90 al 95 mira donde está ahí Cristia Pimentel que es mi primo ¿entiendes? Oscar Fernández una super estrella Franklin Medrano José Gil Henry Castillo Papo debe estar atendiendo eso allá en España que es un hípico al igual que Antonio Scott y la gente de Sanchez La Fe ahí están los entrenadores mira el entrenador ahí Cristia Pimentel el entrenador del establo Leonela ahí está Richard Pimentel mi otro primo de los mejores entrenadores también es mi primo Richard Pimentel wow así que es una familia hípica ¿cuál es el nombre del Cogito Price? ¿cuál es el nombre del Paulino? el Cogito Price que también es un entrenador que sabe mucho de hipismo pero bueno lo importante es que al final Bebeto sepamos a quién debemos dirigirnos a quién entiende Paulino a quién tú entiendes que debemos dirigirnos para que tu problema sea resuelto eso es lo importante primeramente porque el hipódromo pertenece al Estado al Estado entonces le hago un llamado al Presidente al Presidente de la República para que resuelve esta situación porque ya yo no aguanto más ¿qué tú pides Nino? de indemnización que me indemnicen todo lo que tú has gastado resalcir los daños y reembolso de mi gato atención Presidente porque fue que quedé discapacitado o sea ya no puedo hacer nada este brazo no me sirve ponme la foto del Presidente Luis Sabinader que es un hombre humano ¿eh? ¿para qué? ¿eh? necesito un abogado también un abogado voy a Nando llámame a la doctora cuando termine para ponerle en contacto con el Pablo yo voy a cubrir esos gatos de Nino para que un abogado sea que lo defienda porque este país hay que resolver de alguna forma u otra yo te voy a poner una abogada la doctora Francisca que es una excelente abogada para que te represente Presidente Abinader este Francisco Paulino Nino una gloria nacional se le ha burlado en la Comisión Ípica Nacional en todos los gobiernos pagando su seguro y entonces cuando él le descontaban y fue a la clínica a reclamar lamentablemente no apareció el pago Presidente un llamado usted es un hombre noble y yo sé que tiene los mejores impreces para este país ponga cartas en el asunto esto no es viral de rapero ni esa vaina esto es un problema social y económico que ha dejado el cuero ese muchacho a nivel económico pagando su seguro y que lamentable cuando usted es un atleta cuando usted es una persona como todos sabemos en la carrera de Nino y tiene unos ahorros para vivir ¿verdad? humildemente ha tenido que gastarlo todos sus ahorros en la salud luego de un accidente para lo que él pagaba un seguro es bueno que el presidente las autoridades puedan resarcir lo que ha pasado devolverle sus ahorros y darle un plan de vida feliz y de una manera humilde que él lo pueda vivir y pueda tener una vida digna para todo lo que se puede decir y una pensión del Estado también porque ya no puede trabajar en ese tenor en ese tenor yo quería decir porque también me decontaban y mis cotizaciones no llegaban a la seguridad social que es la que encierra las administradores riesgos laborales y las administradores riesgos de pensiones o sea yo todos esos derechos se fueron al piso yo pensaba que en el 2022 en este país yo pensaba que en el 2022 en este país este tipo de cosas uno no la iba a escoger que una persona sea hurtada una persona sea engañada de esta manera por su salud por lo que tú pagas a la verdad que eso parte de la verdad pero ojalá que el llamado bueno si vamos a ver si podemos una carrera Daniel no la no la accidente sino varias carreras que te envió Nino ahí a la memoria para que la gente vea las condiciones de este yoke dominicano que está pasando por un mal momento y ojalá las autoridades puedan hacer algo al respecto Ramundo porque aquí todo es farándula y chercha si uno es farándula y chercha lo hacen viral ni siquiera los periodistas dominicanos de deportes se hacen eco de esta información de Nino ahí está ¿dónde fue eso Nino? ponmele aquí en el video wall Daniel aquí está Nino Paulino ok esto es ah bueno en el hipólogo quinto centenario ok ¿no hay internacionales carreras ahí? sí la primera la primera ok ¿dónde va Nino ahí? ¿en qué carril va Nino? no todavía yo vengo afuera tú vienes afuera no ha salido Nino todavía vamos a ver si se lo lleva por fuera Nino ahí todavía no se ve no se ve en la toma ahí se ve ahí se ve ahí viene Nino de atrás de atrás está con él mueve la brilla Nino Paulino ahí está se lo llevó diría el mago Simón Alfonso Pemberton compadre Nino Paulino gloria dominicana el llamado está hecho Nino ojalá que el presidente también tome cartas en el asunto porque es un asunto ya del presidente de la república lamentablemente no han hecho nada ningunos ni Oquendo Medina ni Manfred Cody ni Otto Corniel lo han dejado solo me da pena mencionar el nombre de Oquendo Medina que es mi gran amigo pero cuando yo agarré la comisión ya el lío estaba formado pero nos temperó tampoco para ayudarlo atención autoridades regularmente los atletas vienen a pedir una casa Manfred Cody también aguanta no solamente Don Manfred Cody un hombre serio pero tampoco le hizo caso a Nino bueno decía yo Bebeto que lamentablemente siempre vemos este tipo Fran Paonesa está ahora disculpe Ramundo Fran Paonesa tampoco le ha hecho caso a Nino que usted hace en la comisión si usted lo resuelve con el dominicano y yo entendiendo mi derecho oye Fran Paonesa que país se jodió Fran Paonesa que es un cronista un entrenador está mucho tiempo con su programa y ya que dicen ellos ah no si no es problema mío pero por lo menos haga la diligencia Cristian pero es problema de la empresa de la empresa de la comisión como tal claro y reiteramos que muchas veces uno ve a un atleta pidiendo una casa o algo él está pidiendo su derecho por lo cual él pagó su seguro médico así que ojalá hay varias fotos por ahí también Ramundo ponme varias fotos de Nino Daniel también si la puede poner que el primo te la mandó ahorita termina la entrevista y nos la ponen no entienden los trabajos muchachos hermanos ellos primo la foto la tienen allí dime certificamos que este señor que tenemos con nosotros este gran jockey es una gloria del deporte del hipismo que tanta gloria y tanto entusiasmó a todo el país Bebeto ahí está la foto estamos viendo Nino Paulino eso fue ahí están 2008 sigue pasando la foto Daniel de las carreras que ha ganado son más de mil y pico de carreras que ha ganado Francisco Nino Paulino amigo personal de Wario mi hermano y de Nelson Bernabé y de mi familia completa Don Nino Paulino hacemos la denuncia aquí ¿Cuántos años Nino montando? ¿Cuántos años? 34 años 34 y mil 1070 victorias 1070 carreras mucha suerte Nino ahí está Nino Paulino posando ahí en Última Hora periódico Última Hora así era el mundo estamos haciendo la denuncia pública ojalá que se pueda resolver con Francisco Nino Paulino el llamado al presidente de la república nosotros en breve